Buenos días a todo el Magisterio Nacional, les habla el profesor Juan Gómez, primer secretario de Conflictos de Ciandes. Este día me encuentro presente acá en el balneario de Bienestar Magisterial en Metalío, el cual pues por sorpresa veníamos con varios compañeros maestros a disfrutar lo que es el Día del Maestro, pero nos encontramos en que, bueno, está en una situación pésima. No hay empleados que atiendan los empleados, dos empleados que viven pues manifiestan los vigilantes de que hace tres días renunciaron el porqué a esa verba y los directivos del IPM a nivel nacional, la justa directiva no ha puesto cartas en el asunto, algo que nosotros vemos muy malo porque este día 22 es el único día que teníamos nosotros como maestros de permiso para poder celebrar, algo muy ilógico porque es un día de azueto, de ahí los demás permisos pues fueron negados, incluso este día que venimos acá nos encontramos con la mala atención que no podemos entrar, entrar, entramos algunos compañeros, pero solamente hacer este video, el cual pues queremos que se transmita a nivel nacional y pedirle a los directivos del IPM a nivel nacional que tomen muy en cuenta la mala atención que le están dando al magisterio, en este caso pues nosotros también estamos siendo mal atendidos a nivel nacional, en lo que es la entrega de medicamentos, en los botiquines magisteriales no existe medicina, también las consultas son muy retardadas, especialmente con los que están con enfermedades crónicas y necesitan especialistas, están bien tardadas. Todo esto nosotros lo vemos como algo que al magisterio lo están tomando en segundo plano, no le están dando prioridad, a pesar de que nosotros estamos trabajando muy bien de la mano con el Ministerio de Educación en lo que es la educación continua, semipresencial y virtual. Así es de que hacemos un llamado a la Junta Directiva del IPM que tome cartas en el asunto en los dos aspectos que les he mencionado, tanto lo que es salud, vigilar detenidamente la atención de los empleados de los policlínicos que están dando pues una atención muy mala a los compañeros y compañeras maestras y nos venimos a encontrar todavía para colmo de males con un mal servicio en un turicentro en el cual pues estamos nosotros cotizando para que algún día que nosotros podamos venir a desestresarnos estamos viendo anomalías en el negarle la entrada pues a los que son los maestros especialmente en este día nosotros pudimos habernos quedado en nuestras casas pero quisimos venir a compartir que es lo que necesitamos pues que los compañeros maestros se desestresen pero nos encontramos con eso. Siento muy malo estar diciendo esto en un video pero no se puede de otra forma si nosotros nos acercamos a decirles a los directivos, al cuerpo directivo, no los encontramos entonces por eso lo estamos haciendo. Pongámosle atención porque el magisterio pues es la parte fundamental de la educación a nivel nacional de las nuevas generaciones y necesitamos pues que en estos días también se nos esté, estos días que todavía la pandemia nos acompaña pues no está retirada del todo por decirlo así necesitamos que también pues nos entiendan y cuando venimos a querer recrearnos, desestresarnos que seamos bien atendidos en los lugares que nosotros cotizamos para su mantenimiento así es que el llamado es para justa directiva del IPM y el clamor pues de muchos maestros que seamos bien atendidos en salud y en recreación así es que buen día y felicidades a todos los maestros a nivel nacional y maestras.